No mereces que te quiera Yo te daba amor Tú solo buscabas aventuras pasajeras Si quieres jugar, vete con cualquiera De amor no he visto a nadie que se muera Te juro que no seré la primera También merezco a alguien que me quiera Y si no fuiste tú, me quedo soltera De amor no he visto a nadie que se muera Te juro que no seré la primera También merezco a alguien que me quiera Y si no fuiste tú, me quedo soltera Prefiero estar sola que mala compañía No merece nada de nada, ni siquiera la mitad Entiende que ya mi amor no te pertenece Por más que esté oscuro, mañana amanece Ya me perdiste, viste Que ya no estoy triste Hiciste Que todos mis viernes fueran tres Por más que esté oscuro, mañana amanece De amor no he visto a nadie que se muera Te juro que no seré la primera También merezco a alguien que me quiera Y si no fuiste tú, me quedo soltera De amor no he visto a nadie que se muera Te juro que no seré la primera También merezco a alguien que me quiera Y si no fuiste tú, me quedo soltera Y si no fuiste tú, me quedo soltera Me quedo soltera Vete con cualquiera No mereces que te quiera Yo te daba amor Tú solo buscabas aventuras pasajeras Si quieres jugarte, te quiera Si quieres jugárselas Si quieres jugarte, te quede con cualquiera De amor no he visto a nadie que se muera Te juro que no seré la primera También merezco a alguien que me quiera Y si no fuiste tú, me quedo soltera De amor no he visto a nadie que se muera Te juro que no seré la primera También merezco a alguien que me quiera Y si no fuiste tú, me quedo soltera María Pimo